Más reina sin tesoro A estas horas de la vida lamento Ay, quiero que nunca olvides cuánto este hombre te quiere Y que deseo que algún día tú cierres los ojos por mí Sola, me acompañaste en tantas noches que tuve Hoy que he ganado en casi todas, no dudes, seguirás en mí Trata de hacer mientras se pueda conmigo feliz Solo se tiene la dicha un instante nomás Todavía no falta quien me la llame, que se atraviesa mi reina coqueta Siendo que con estos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos del valle, todos saben Yo necesito una bulla de la mujer Uy, 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 uy Mira que ahí está Juan Francisco Oye Juan Francisco hermano Y la reina de mi compara José Alfredo Vargas y Nesmaría Zamarín, que Dios me los bendiga Vale Vale, mi compadre Beto Villa, gracias por la invitación hermano, lo quiero mucho Usted sabe que cuenta conmigo esto y las veces que me necesite Felicito un muy buen show y un muy buen público Me provoca quedarme aquí escuchando también Gracias por ver el vídeo ¡Gracias por ver el vídeo!